Hoy, muy temprano se asomó, dejó, otro día no volvió. Somos melodías de este mundo, sos el aire que me encanta respirar. Hoy, estirándome al poder, ay Dios, que tu brazo lune, me lo somos más. Tu brazo, un universo, que se expande, me lo daré en mi corazón. Tu brazo, un universo, que tu brazo lune, me lo daré en mi corazón. Tu brazo, un universo, que tu brazo lune, me lo daré en mi corazón. Y ves que la vida siempre baja lo que sueñas, solo jala un poco más. Y ves que la vida siempre baja lo que sueñas, solo jala un poco más. Ojo, tu brazo, un universo, que tu brazo lune, me lo daré en mi corazón. Y ves que la vida siempre baja lo que sueñas, solo jala un poco más. Por eso, con la vida siempre baja lo que sueñas, solo jala un poco más. que no lo haré y cantar. Hueca, hueca que canta en el som de la noche nombre que enciende mis manos y como el ritmo me lleva a pensar y sigo, sigo eterno que me hace soltar luz a que enciende la topla la enlazada contra el mejor sol Hueca, hueca del aire canción que solo estoy genial y entre las piezas de algún corazón cuido tu foco de las emociones y en tu casa junto unión conmigo sin cantar desde las sierras bajando a mar de las paciente manos con lo más que duda estos lombos mor3 hueca que oeste salas ngo la narzada contra el bosque con esa voz selbst pondeza suelta, suelta tu puerta que te llevará con su melodía y un parámetro y entre la luz de la luna sonando más y en el sol y en el peso que van a caer en libertad y en el ritual de tu danza te llevas a la eternidad hueca, hueca del aire canción que suelto y que me haga entre las piezas de tu corazón sonido profundo de mis emociones mi danza mi comunión con mi voz sin cantar desde la sierra bajando más ah 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 ah